Yo pinto la raya en el agua, dijo Tiberio Monárez Si pretenden mi pellejo, tendrán que rifar sus reales Yo con mi cuerno de chivo, no respeto federales De Perú salió insortado, junto con dos colombianos Traían un avión pequeño, pero muy bien pertrechado Traían pura carga blanca, los amos del contrabando De Culiacán a Tijuana, se ha visto este cargamento También el paso y nogales, tienen que ver en el cuento Nadie sabe, como le hacen, pero van a sacramento Los chinos de San Francisco, se sintieron invadidos Le aventaron a los guachos, también gente del padrino Y ahí escuché la balada, que canta el cuerno de chivo También Ponciano de Zica, codiciaba el cargamento Le mandó un dinero falso, tratando de derrumbarlo Pero pagó con su vida, en un lago de Chicago La suerte cuando se cambia, se convierte en enemigo Y un 22 de noviembre, lo mata un cuerno de chivo Y esa cabeza la debe, la gavilla del padrino Oh, 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 oh... ¡Gracias!